Sabemos que es un momento trágico y que lamentablemente ha perdido, sin embargo son daños materiales que se puede recuperar. Afortunadamente usted no estaba y no se ha registrado ninguna pérdida humana, que es lo más importante porque lo demás se puede recuperar, incluso con el apoyo de la ciudadanía, de las autoridades, porque a cualquiera nos puede pasar esto. ¿Qué es lo que habría ocurrido si nos menciona, por favor? Las cosas, cama, colchones, tenía reservas, había televisiones abajo, lo que he guardado, y de otros inquilinos también sus cosas de abajo que estaban guardadas, y todo se ha quemado. ¿Habría sido un fogón que dejó prendido? Sí, ha sido como decir, un inquilino, le he negado, le he negado, y dice, ¿sabes qué?, le he negado y el amargo, es que no sabía ni prender, yo que, o sea, él ni sabía prender ni fogón, nada, así, este, así, le indiqué, y nada, Ah, la olla está, yo estoy, este, está ardiendo, y mira, mira, tanta leña está ardiendo, así no se cocina, no, 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 vas a hacer, yo le voy a echar, le echar al fogón, le he echado total agua, ya, y el amargo, amargo, ha salido con su olla, y él la ha vuelto, y ahí la ha incendido, sabía que no, él mismo que la ha incendido, es una venganza, o sea, como decir, no le eché el favor, y la ha prendido. El material era de material inflamable, ¿cuántas personas había en el interior?, ¿habían niños tal vez?, ¿eran de tres pisos la casa? No, segundo piso. Ah, dos pisos. Ahí están, algunos han logrado retirar sus cosas, ¿no?, han logrado retirar sus cosas, pero, afortunadamente, no hay ningún herido. Caballero, usted, ¿qué cosas ha perdido?, ¿qué tenía?, ¿usted es comerciante? Sí, comerciante, de dos ambulantes. 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 ¿Qué cosas se ha perdido?, ¿hemos visto balones de gas?, ¿televisor? Trama, televisor, este, abajo su, del vecino, que me han dejado como tres vecinos ahí, sus cosas estaban bien guardadas, abajo en el depósito, como yo lo utilizaba. Un número de, de YAPE, un número telefónico para que las personas puedan ayudarlo también, ¿noventa y siete? Veintidós, ochenta, seis, cincuenta y ocho, tres. ¿Para cuál? Ajá. Ajá.